Muy bien, seguimos debatiendo acerca del Chile que viene con nuestros panelistas por supuesto y con nuestros invitados, la abogada Macarena Letelier, nos acompaña en el día de hoy y el actor y dirigente social Ignacio Achurra, también ambos candidatos, Distrito 14 Ignacio, Distrito 10 Macarena. Habías dejado una pequeña bombita, Magdalena, antes de ir al corte, a propósito que te parecía que había un doble discurso en esto, en la consideración de los jóvenes para ciertas cosas sí, para otras no. Es el momento de las preguntas. Irina me plantea que quería tener una reacción-pregunta. A ver. Sí, que me parece preocupante el tema de cómo anular, achicar, digamos, quitarle criterio a los jóvenes y sobre todo a sujetos políticos en su conjunto, porque eso ya lo hemos visto mucho en este panel, como que no, ellos no pueden, no tanto, los límites, por favor. Como que solo este tema, y ahora lo transformo en pregunta, ¿qué te parece a ti el tema de que la tutela, el tema de que solo deban ser protegidos los niños y niñas adolescentes, cuando vivimos en un sistema tan mercantilizado, en el que es tan violento, ¿cierto?, cómo la estructura social le permite a algunos, como quizás tus hijos, no sé, poder hablar, ¿cierto?, de toma de decisiones políticas, quedar un centro alumno, tener el tiempo para hacer eso y no otras preocupaciones, tener que trabajar, etc. Esa es agregación, esas desigualdades que se ven tan expresadas también en la vida de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo sacar un poco de esa burbuja los privilegios, cómo transformar esto en una realidad pública, en la que no solamente hablemos de si es que se puede votar o no, sino que cómo ampliamos la posibilidad de entender a las niñas, niños y adolescentes, y otros sujetos políticos, por cierto, como sujetos de derecho y por ende partícipes de la sociedad en nuestro sistema? Sí, mira, es súper buena tu pregunta y yo quería un poco también enlazarlo con lo que hablaba la Magda, y no es que me quiera poner ahí, pero la visión de lo que tú me planteas, yo no solo lo circuncribiría a niños, niñas, adolescentes, yo creo que estamos hablando de personas que son menos consideradas en general para la toma de decisiones por distintas razones. Ahora nos convoca aquí el tema de la DAD como un factor objetivo donde se puede sobre cierta DAD o no. Pero de las mujeres, por ejemplo, tenemos derecho a voto desde el año 52 de las elecciones y son súper pocos considerados, hemos hablado de la Defensoría de la Niñez, yo hablo de la Defensoría de las Mujeres, esta pandemia develó otras pandemias, y también pienso en el adulto mayor, el adulto mayor tiene algunos 80 años desde que pueden votar, y hoy día ni siquiera pueden caminar, no tienen un voto anticipado, tienen que ir a buscar las pensiones caminando, entonces yo creo que si bien el tema hoy día nos convoca, son los niños de alguna manera con menos voz, con menos derechos, a mí también me gustaría ampliarlo un poco al tema de las mujeres que sin perjuicio, que tienen el derecho a voto, o los adultos mayores, hoy día no están siendo parte muchas veces de democracia ya sea directa o representativa, entonces es súper, súper importante. Y tampoco nos bastó con dar el ejemplo, ¿cierto? Para esos sujetos políticos como las mujeres, por ende, ¿basta con dar el ejemplo a los niños de ser democráticos? No, no, yo creo que hay que tener herramientas concretas, yo creo, lo que pasa es que lo que no creo es que una constitución tenga que regular todo, yo soy partidaria de una constitución minimalista, porque estoy convencida que la constitución puede decir muchas cosas, como la que dice hoy, o la que dice la de Uruguay, derecho a la vivienda, me toca ir a hacer clase a muchas partes, y yo he visto impactadamente gente viviendo bajo los puentes allá también, entonces creo que esto va de la mano con otras herramientas, culturales, de leyes, más descentralización en general, entonces sí creo que una constitución da luces de lo que nosotros queremos y acordamos para nuestro país como un marco, y podemos ir incluso un poco más allá, pero ¿basta con eso? Cuando imagínate que estamos hablando de las mujeres y de los adultos mayores que tienen esos derechos de la constitución hace ya 80 años, entonces hago esa pregunta también. ¿Quién juega? Yo quería preguntarle a la Macarena, tú eres parte de la SOFOFA y de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no fuiste parte de la SOFOFA? ¿Del comité...? Fui hasta el año pasado parte del comité de ética. Por eso te quiero preguntar, por el tema de los abusos, yo pienso que al final el sistema que tenemos al final previene de los abusos, o sea cualquier abuso es sancionado, no cualquier, un abuso que se encuentra se sanciona, o sea creo que es un sistema que castiga el abuso, ¿cómo ves tú que la constitución podría canalizar eso, ser una ayuda en un sistema más justo, en que no haya abuso tanto de Estado como de privado? Sí, mira, súper buena, yo creo que cuando hay una infracción, sea cual sea, hay distintos niveles de sanción o de condena, la primera es que conoce una infracción, un tribunal aplica una sanción en caso de colusiones, que es lo que me ha tocado ver, etc., y una sanción de una corte, un tribunal de la libre competencia. Por otra parte tiene que haber una sanción social, yo creo que eso hoy día nadie lo discute, la sanción social es necesaria y es importante, pero por otra parte, y creo que debiera de alguna manera reconocerlo la constitución, hoy día hablamos de economías circulares, sustentables, etc., donde tiene que estar el convencimiento, no solo por una norma, Magda, no solo por una sanción, no solo por un fallo de la Suprema, de que las cosas se tienen que hacer de otra manera, de que tanto el Estado como el privado tiene que llegar a tiempo, sin abuso, por la dignidad de las personas, que no haya filas, a mí no me importa si están entrando una institución privada o una institución pública, y que haya una excelencia en el servicio por la dignidad de las personas. ¿Está al debe el Estado en eso? Yo creo que está al debe el Estado y los privados, y yo creo que como sociedad. Extendamos la pregunta, porque la pregunta es súper buena, es una figura que está en boga hoy en día, que es la figura del ombudsman, el defensor de los intereses de los ciudadanos. Ignacio, ¿qué opinas tú de eso? Tenemos que regular esta nueva figura, en la próxima constitución tiene que haber una institución con recursos fiscales que se preocupe de velar por los intereses de todos nosotros independientes si estamos accionando frente a un privado o frente al mismo Estado, que sabemos que el Estado comete muchos abusos sobre los particulares, cosa de ver cómo de repente queremos sacar un certificado y la clave única a sacarla es un... Pues cuesta, ¿verdad? Hay abuso, hay abuso. Nos acordamos de Kafka, ¿no? No, no, pero en ese sentido yo creo que nuestro sector, hablando ya, hablando desde la derecha, ha tenido ciertos errores históricos en defender al grupo por sobre principios. Nosotros defendemos una concepción de modelo desde mi sector, que es el modelo del libre emprendimiento, de la economía social, de mercado. Y cuando nos ponemos a defender personas por sobre principios, yo también tengo que hacerme cargo de esa crítica. Y creo que la hago como joven. Pero a propósito de eso mismo, de defender personas sobre... Principios por sobre personas. Yo creo que, claro, el enunciado aguanta todo, ¿no? Pero a propósito de la SOFOFA... Lo mismo que la Constitución. A propósito de la SOFOFA, no es precisamente la SOFOFA donde se ha dado ese espacio de sanción social que tú dices, Macarena, que es importante, ¿no? Al contrario. Se ha confirmado a gente en espacios de poder que precisamente estuvo involucrado en escándalos de colusiones que afectaron de manera muy masiva e incidente precisamente a la gente que tiene menos recursos, ¿no? Por lo tanto... Y termina con clase ética. Oye, a mí me gustaría dar algo para que no me envía a mi empleador. Yo era invitada externa a la comisión de ética. Yo trabajo en la Cámara de Comercio de Santiago. Nunca he trabajado en la SOFOFA. Que lo encuentro un ente que como muchos aporta bastante y puede mejorar otro. Sí, sí. Tiene que mejorar bastante. Sobre todo en el ámbito ético tiene bastante que mejorar. Y cómo nos ayudan con la pandemia. Lo está haciendo, lo está haciendo. Y cómo nos ayudan con la pandemia. Bueno, hay que verlo. Sí, es verdad. Tenemos una visión absolutamente distinta respecto a eso, ¿no? Yo creo que efectivamente los derechos, cuando la cuestión es un derecho tiene que estar garantizado por el Estado. O sea, no puede quedar al arbitro del mercado, no puede haber un nicho de mercado ahí. No podemos estar dependiendo de la solidaridad de un señor sutil. Una solidaridad, por cierto, muy desinteresada, ¿no? Ah, unas ganas de aportar al desarrollo del país. Pero cuando hay que defender los intereses del gran empresariado, ahí nos atrincheramos y ahí tenemos poca vocación de lo público, ¿no? Pero respecto a lo que tú planteabas, yo creo que nosotros estamos en un proceso con una posibilidad histórica de transformar el país. Y transformar el país significa generar ciertos mínimos comunes de desarrollo que nos permitan, probablemente desigualdad y ni que íbamos a seguir teniendo. Todas las sociedades lo tienen. Pero que algunos partamos acá y otros acá y no acá. O sea, ciertos mínimos comunes que podemos garantizar a través de ciertos derechos sociales esenciales. Tú enumeraste alguno, Macarena, con lo que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Educación, salud, pensiones, yo le agregaría vivienda. Me parece que es un derecho fundamental. Ahora, evidentemente, las cosas no porque estén escritas en la Constitución al día siguiente se van a materializar. Las constituciones establecen norte, establecen perspectiva. Son un mandato para lo público, para el Estado, y será luego el conjunto de la sociedad, el sistema político, la legalidad y el orden legal en un orden más pequeño las que tendrán que consolidar esos derechos, no la política pública. Se nos fue el tiempo y queremos reponer una pequeña sección que hemos tenido con algunos constituyentes que han venido acá y que por la verborrea de nuestros panelistas muchas veces no hemos conseguido, digamos, establecer e instalar que se trata del clásico Vota por mí. Esos 30 segundos en que se dirigen a sus cámaras tú a la 3, tú a la 1 y le hablan a sus votantes justamente. Quiero partir por ti, Ignacio. 30 segundos. Vota por mí. Vecinas y vecinos del Distrito 14, entonces le hablo directamente a ustedes. Yo creo que el 18 de octubre del año ya recién pasado, del año 2019, la sociedad en su conjunto dijo que estaba aburrida de un estado de cosas, de una normalidad. Y en esa normalidad ha habido un sector que ha tenido básicamente los espacios de incidencia, de poder, en el que hay una sobra abundancia de abogados, de economistas, de ingenieros. Yo creo que puedo representar una visión de otro espacio, de un mundo de las artes, de la cultura, de los movimientos sociales, de las dirigencias sociales y creo que ahí y en el trabajo en conjunto con la gente del Distrito 14 que es el que estamos haciendo día a día en el territorio dejando las patas en la calle, podemos levantar un programa que sea efectivamente ciudadano y represente los intereses comunes y colectivos. Era la percepción de tiempo que tiene Ignacio Churra. Gracias. Yo de los 30 voy a usar 5 solo en transmitir que me tocó ver y conocer desde adentro lo que gremios están haciendo por mejores conductas empresariales. Yo los invito a ingresar a la página de la SOFOFA o de las cámaras donde están los nuevos índices de conducta, hojas de ruta, etcétera. Yo creo que quedarse a veces con percepciones que han ido evolucionando no nos ayuda como sociedad. Bueno, mi distrito 10, yo soy mujer, soy mamá, soy abogada y magíster de la Universidad de Chile, gran universidad, aquí, bien, hijos de bello. Me siento súper comprometida, me siento parte de una generación bisagra, yo miro a mi abuela que está viva, a mi mamá, a mis niños y me lleno de fuerza. Así que a las comunas de Providencia, de San Joaquín, de Macul, de La Granja, de Santiago y de Ñuñoa, apoyen la campaña, yo quiero escuchar historias, quiero saber qué quiere la gente, un poco lo conversamos hoy día de participación real y eso. Muchas gracias. No soy el único con el reloj. Perfecto, muy bien, sí, usted va por el tiempo. Voto obligatorio. Gracias. Mira lo que está hablando. Voto obligatorio. Sí, no. Me parece que sí. Crecimiento necesario, crecimiento necesario. Perfecto, nos vamos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ya tendremos más programas para seguir debatiendo, que estén muy bien. Esto fue Sin Filtros, hasta la otra. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias y ¿Por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron Sin Filtros de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!